hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a limpiar mi gabinete el cual está lleno de toda la basura del mundo so acompáñame regálame un like y suscríbete a mi canal para más vídeos como éste encontré este contenedor y creo que me va a ayudar mucho para organizar mi gabinete tengo mi ayudante es así sacando un poco de ahí porque no lo voy a bajar ahí porque me bajan de las panas todas las basuras se ponen ahí exactamente todo todo está completamente en ti y esa es la vida de vivir en un apartamento donde no tienes absolutamente espacio para nada tengo a mi chico limpiando porque tú lo tienes que enseñarle desde desde pequeños a limpiar y ayudar en la casa entonces en esto voy a en estas cositas voy a poner mis baking items cosas de las cosas de hacer galletitas y bizcocho voy a poner toda aquí vamos a ver aquí mamí vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir esfora Let your emotions follow me Open up Open up Need to deep breathe All that complications Open up Así como se ve, aquí puse como la cosa de cortar galletita las cucharas de medir y todo eso y aquí abajo está la maquinita de inicial la cosa de cortador de tinta y bien que cómodo es there así 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 y le cerramos aquí vamos a cerrar espérate tenemos muchos espérate nice so ya está organizado solamente como con 12 dólares ya está organizado y así se ve el colador lo encaché con un command hook para que no esté rodando y ya así no hay tanto reguero después de organizar mi gabinete me dio por limpiar mi estufa que estaba bien cochina y yo sé que el easy off no es un buen químico porque es muy fuerte pero es el único que puede combatir con esta estufa que es bien vieja porque Milander no ha puesto estufa nueva so yeah ¡Gracias! ¡Gracias! En verdad mi estufa nunca se ponía así, fue que nunca cuando iba a la tienda siempre se me olvidaba comprar el Easy Off y otra vez ya no había, pero ya, así quedó. Eso es todo por hoy, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye!